Escuela del Tuca ¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! ¿Me vieron lo que le pasó al Cruz Azul, Brothers? Bueno, definitivamente están destinados a Cruz Azul y a la siempre. Si no es título, es cuarentena. Y ahora, el lavado. ¡Toma la papá! Ese Billy quiso hacerla de sexto año. Ya terminó haciendo de Kindergarten. ¿Cómo le dices, mi Tuca? Pruebas en contra de los directivos, cuentas congeladas y escándalos continuos. Es la cruz que carga Cruz Azul. ¡No, cagajo! ¡Yo me refiero a lavados de uniformes! ¿No te fijaste que ahora que regresaron a hacer pruebas, estaban todos agugados y mugrosos? ¿A qué anijo, Brody? Uf, uf y recontra uf. Ya metí las cuatro patitas por hablar de más. Pero qué bueno que lo mencionas, perro. Porque ahí está mi primer cliente. ¿Pero qué, boludez, dices Tuca? Si la Cruz Azul siempre es cliente de todos. De chivas, de rayados, de tigres y hasta de América, ¿cierto, piojo? Así es, mano. Si no, pregúntale al Mohoi o esas finales o liguillas. Es más, no son clientes, son hijos. ¡No, cagajo! A ver, cállate. Póngale atención. Es que lo que no saben es que ya tengo un bufet. ¡Uf, uf y recontra uf de rechupete! Ya me vi con la cochinita pibil, el cabrito, las tortas de milanesa y dónde está el bufet de Tuca. Incluye bebida, broder. Mira, Tuca, que ahora sí me vuelvo cliente tuyo. Espero y vos tengas asado. O guajulotas. O guata, Wendy, consul. ¿Y eso qué es, chicharito? ¡Sopa de caracol! ¡Ey! ¡No, cagajo! ¡No me jodan! ¡No es bufet de comida! ¡Es un bufet de contadores y abogados! Por eso digo que Cruz Azul podía ser mi cliente. Ahora sí comienza la danza del área y cada uno se toma su chambelón. ¿Y qué tal el servicio, Tuca? Porque por ahí traigo una deudita con Messi ahora que estuvo por aquí. ¡Dime Messi, mi Leo! ¡Cómo lo extraño! ¡Leo, me haces falta! Ya van a empezar otra vez, carajo. Miren, es sencillo. En Tuca, abogados y contadores, Association Company Internacional, SADCB del ABC, ofrecemos la más alta capacidad de solución a tus problemas. Si tienes problemas financieros, tenemos lo más actual en contaduría. Unos sábacos con bolitas de colores. Sin duda la solución. No te equivocas si puedes corregir con solo recorrer las bolitas de un lado para el otro. ¡Pero Tuca! ¡Eso está más que obsoleto! ¡Ya nadie lo usa! ¡Chales, mano! Hoy en día están las calculadoras, programas avanzados. Se llaman softquare o algo así. Ah, no, bueno. ¿De quién te vas a disfrazar, brother? Necesitas actualizarte, modernizarte, compadre. ¡Y tú necesitas de dejar de decir frases de competencia! ¡Cagajo! ¡Así que, entonces, ¿quién quiere mis servicios! Mira, Tuca, nadie necesita ese servicio. Bueno, sí, los niños de kinder. Pero te diré algo. Te admiro porque tú siempre estás pensando en cosas chingonas. Hablando de chingar, brothers, miren quién está aquí. Nada más y nada menos que... ¡Juan Carlos Osorio! ¡No, mano! ¿Qué harás él aquí? ¡No me digas que ya cambió! ¡Ja, ja, ja! ¿Entienden? ¡Cambios, cambio! ¡Ja, ja, ja! ¡No, jamás de nada! ¡Qué aburridos! ¿Pero qué va? ¿Qué pasa, parcerito? ¿Por qué andan tan berraco, papá? Solo vengo a saludarlo, mijo. Mire, señor Juan Carlos, cambio Osorio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso sí lo entendieron! ¡O tampoco! Creo que hoy tus chinges están en el rinconcito, papá. Bueno, mano, ¿qué quieres? Porque aquí sí te diremos tus verdades. No nos quedaremos callados como aquella vez los jugadores contra Brasil. Mire, señor Osorio. A ver, ahora sí, dígamelo en la cara. No se haga el que la Virgen le habla. Aquí estoy, dígamelo de frente. Bueno, parcerito, que si eso quieres, hágale, pues. Es que mire, chicharito, usted no estaba preparado porque falla toda la que tiene. Cada jugada clara de gol era una falla. Hasta el Maza Rodríguez era mejor que vos en su posición, mijo. ¿Pero qué te pasa, boludo? Vos sos un cobarde. Eso no se le dice a un jugador. El chicharo no tiene la culpa de meter sus goles de churro. El pobre diablo aún no se entera que está ahí de suerte en el momento que la pelota le pega a él y se mete. Para, chicha, para que te estoy defendiendo. Mira, Osorito, chicharo no tiene la culpa de que Raulito, Vela y demás sí tengan olfato de gol. Y no metan goles de churro como este petardo. Chale, mano. No se acaben al chicharito. Déjenme algo. Porque yo también, cuando estuve al frente del tri, y al cual estaré algún día otra vez, el chicharo también metía goles de churro. Esperen, brothers. Miren, tenemos un mensaje del viejo... ¿Del Tuca? Ah, no, no. Del viejo continente de Italia, para ser más precisos. Es de Cristiane. No, mano. No me digas que es mi Cris. De seguro es para mí. Sabía que me extrañaría. Hola a todos. Tuca, tata, chicharo. Y al otro güerito que está ahí siempre. No recuerdo su nombre. Bueno, este mensaje es para Chicharito. Amigo, solo decirte que tus goles siempre fueron de churro cuando estuviste aquí en el Madrid. De hecho, al chicharo de pequeño cuando jugaba la pelota le decían, ¡Reventó un vidrio! Y el mastique está caro. Él solo escuchaba acaricia a la pelota como acaricia a la novia. ¡Ya déjenlo, carajo! ¡Si sus goles son de churro! ¡Denme dos de cajeta! Ese tampoco lo entienden. ¡Gatamadje! ¡Estamos jodidos entonces! ¡Nada les causa gracia! Por cierto, Osorio, ¿te sabes la oración del chicharito? Bueno, no, parcerito. ¿Ese cuál es? Dígame. Pues la del santo señor del molcajete. Ese chicharito las mete, aunque sea con el cachete. ¡En sí! ¡Nada les causa! Fue un video antes. ¡Por otra lado. ¡Es muy divertido! ¡Poى!